Ah, por cierto, ese día estaba yo diciendo este tef de la armadura de nivel rango maestro, no sé si también ya la hayas sacado, pero me costó darle al Rayac furioso de la arena. Y la armadura que saca es una que se llama algo de alto, algo así como rango alto, algo así. ¿Dónde está? ¡Qué bueno mi buen José! ¡Qué bueno, qué bueno! Gran Divino, Amor Filial, Mariceno, Kaiser, Triunfal, es la armadura, mira, es esta. Esta es la armadura que te dan cuando haces las misiones de rango maestro. Misiones de arena de rango maestro. Se hacen con moneda heroico, moneda Rayac rabioso, moneda Lunagarón, gran hueso dragón anciano, moneda espinas, moneda, ajá, moneda espinas, Lunagarón, pues en sí llevan tres tipos de monedas, tres monedas. Entonces lleva moneda de rey heroico, moneda espinas, moneda de Lunagarón, gran hueso dragón anciano, y moneda Rayac rabioso. Créeme que la del Rayac rabioso me costó como 10 intentos y nada más lo derroté una sola vez, nada más para desbloquearla. Me dieron dos monedas, dos míseras monedas por ese monstruito. Y por aquí está la otra armadura, también de rango maestro, pero no recuerdo cuál es. Es una que parece de azafata, y esa también está buena, se parece bastante a la armadura de cuero. Por sus habilidades. Déjame ver dónde está. Brigada, creo que es esta. Ah sí, es este. Esta es la otra armadura, ni rango maestro, igual de monedas. Esta, por ejemplo, lleva moneda ermitaur. Moneda Garangolm, moneda furibunda, creo que es una de las que te dan así al azar. Garangol, ermitaur, bichatén, garangolm. Bichatén y garam. Lo curioso son sus habilidades, mira. Tiene botánico, nivel 4. Bendición divina, nivel 3. Maestro de captura, 1. Geólogo, nivel 3. Sprit, nivel 3. Llamada de Amiave, nivel 1. Afortunado, nivel 2. Y experto cortador, nivel 1. Me recuerda esta armadura. No sé si me va a dejarme mentir este José. Esta armadura me recuerda a las del Fu. Donde era, creo que era el pirata. Porque tenía la habilidad de cortar extra. Cortar otra, tenía una posibilidad de cortar una vez más alguna pieza de monstruo. Y creo que tenía otra habilidad de recolección. Y esta se parece, y esta es la mejor, porque ya la vi en modo, en rango alto. En rango alto, nomás tiene botánico, maestro de captura, geólogo, afortunado y experto cortador. Sacaste la armadura de pirata en el Freedom, digo, en el Freedom, en el Freedom Unite. Sí, es una armadura de pirata, de evento, de las revistas de los tiques de Fumitsu, si no mal recuerdo. Y pobre José, perdón, me hiciste error de recordar de los datos borrados. Sí, hombre, se te borraron, sí, es cierto, se me había olvidado. Pues tú, tú, dice, tú y me, las hartamos de recuperar para subir rango. Así que, ahí sigo teniendo mis, mis save. Lo que sí voy a tratar de entrar por lo menos unos cinco minutos, algo, Porque no me vayan a borrar El este Lo del Hunterverse Y va yo para afuera Bueno lo que es brigada Brigada es Brigada a nivel alto Tiene estas habilidades Tiene 1, 2, 3, 4, 5 Habilidades de nivel rango alto Pero en rango maestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 habilidades más Obviamente también Sin poner joyas Acá tengo una quest de anomalía de barro Para otro día Muy bueno Que no puedo pasar por el tiempo Ah En serio No son las de 35 minutos Esas como son Durísimas Por eso casi la verdad no hago las de 35 Hago mejor las de 50 Me la llevo más tranquila Ah si las de 3 monstruos No Yo tengo por ahí uno Que la verdad no más de verlo Si Como para ir En con varios Está bueno Pero ir solo Si se ve Se ve que es Muy complicada